Música 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 Máquinas de cerveza de barril, las máquinas de aeromática, las visuales, las máquinas de cirugía que están en Juventy y en McDonald's, las máquinas de café que tenemos en el otro edificio, la que está pasando en la dirección de la parque de Yaukó, no se imagina a través de eso. Música 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 ¡Opera, opera, opera!